Uno de los nueve estrenos programados para mañana jueves es la película Argentina Una hermana, dirigida por una canadiense como Sofía Brockenshire y una alemana, Verena Curi, ambas exalumnas y egresadas de la FUC porteña, y que está protagonizada por Sofía Palomino. Hay una desaparición de una joven de 20 años y es precisamente Sofía Palomino quien interpreta a su hermana, quien comienza a buscarla denodadamente más allá de las intenciones de encubrimiento y de que la cosa no se conozca nada más. Alguna relación con muchos de los casos que suceden en la Argentina de hoy. Estábamos interesadas en hacer un retrato de la figura de una mujer silenciada, una mujer que ha sido castigada, que ha sido disciplinada, y lo habíamos tomado desde una instancia de un mito popular del norte argentino que es el alma mula, y a medida que empezábamos a escribir, a investigar, nos topamos con la novela o el libro Chicas Muertas de Selva Almada, que fue un punto de giro muy importante para nosotras porque era poner esa figura de una mujer silenciada en contrapuesto o en conjunción con la actualidad, que es una mujer que desaparece. Creo que lo que queda impregnado es el retrato de la ausencia, cómo se construye un relato en base a una ausencia y una desaparición. Hay muchas formas de hablar de lo mismo y sobre todo de hablar de algo que está pasando en el mundo y en el país, que es el poco lugar y los pocos derechos que las mujeres tienen hoy en día y sobre todo en los lugares más periféricos. Si bien es un relato que todos podemos reconocer, también es una película muy sensitiva y me parece que la historia al espectador le llega también no solo desde el cuentito, sino también desde las sensaciones, los silencios, los tiempos, la lentitud, los colores. Me parece que desde ahí también se puede contar una historia y que la película lo trabaja muy bien.